Desde la perspectiva de la Comisión de la Verdad, la ley contra el ciberdelito, o lo que se conoce como ley mordaza, sería positivo para la sociedad nicaragüense. Descarta que haya un intento de coartar la libertad de expresión. Yo creo que independientemente de la discusión de este proyecto, lo que está claro, que en este país no estamos claros, de que la red social tiene un enorme lado oscuro. Y ese lado oscuro, en el caso de Nicaragua ya está aprobado también, y en el mundo igualmente. Estoy, en la mañana estaba leyendo precisamente un reporte de uno de los asesores del Consejo Nacional de Seguridad de Obama, que habla precisamente de ese lado oscuro y de la necesidad de regularlo. Independientemente dice de que eso pueda menoscabar un poco la libertad de expresión. Y te estoy hablando de los Estados Unidos ahorita, y te puedo hablar otro ejemplo de Europa, y etcétera, ¿no? Es decir, la necesidad de regular las redes sociales es un imperativo mundial. Lo absoluto, esa posición de que esto va en contra de la ley de expresión totalmente, que pretende hundirla, etcétera, etcétera, es una falacia. En cualquiera de los casos, todo lo absoluto es un poco difícil, y todos los derechos tienen que ser regulados. Asimismo, señaló que de aprobarse la ley de cadena perpetua, sería un preámbulo para la disminución de delitos en la sociedad. Yo creo que hay un paso previo que podría ayudar a disminuir la violencia en este país, y es si todos los grupos sociales, políticos de este país, tratan de incidir en sus bases para moderar el lenguaje. Tenemos un lenguaje de odio, tenemos un lenguaje de venganza, de confrontación, etcétera, que es donde se origina todo el resto. Queremos hacerle un bien a este país, tratemos de que la palabra no sea una palabra injuriosa, ni lastimosa, ni dañina, ni confrontativa. Marcos Medina, Noticias 12.